Para esquivar, ok, movimiento de dodge, esquivar, esto es lo que mas suelo usar, movimientos de esquivar que en vez de cubrirme, donde esta el arquero, ah ya te vi maldita, estas ballestas, fue todo un, fue como la mejora del arco, no? Un monton de enerjia ciráctica acumulada, cuando los pones en el, tiras la cuerda y toda esa enerjia que acumulas al estirarla, ah, que te dan los arcos metálicos de la ballesta, esa enerjia se la imprimes a la ballesta, pero si no mal recuerdo, eran engranes, eran como una especie de palanquita, era todo un show recargarlas y luego inventaban esas, podemos fijar, hasta ahorita no he encontrado ningun referencia de en que año exactamente estamos, Más que las armas, no? Es la esencia de la ballesta, creo que ya fue implementada un poquito despues, primero creo que fue, si no me falla, este, pones una palanquita, y te ayudaba a girar, este, los engranes para poder cargar, este, la ballesta, porque era muy dificil, ah miren, aqui va a estar unas, examinadas, Me encuentro una tableta, encuentro una historia, uno de tres, me imagino uno de tres en este nivel, o sea que voy a tener varias, que flojera, soy de las personas que le da flojera a eso, ok, emmm, nos venimos para acá, Está cerrado, pues si, es muy lindo, pero aqui me marca algo atras, no se porque, pero lo voy a ignorar, ya que puedo ayudar con los coines, voy a ver que onda, tengo que ir hacia aca, hacia rescatarme, aca, ay que bien se ve, mira, que buena vista, uy se quema, tengo que ir hacia alla, Ima ơi, una distracción, unas ruina, me imagino que en un lugar, un lugar así o similar, este Aristóteles, había estado dando sus, sus, sus que, no? Sin datantos curados, ok, como que que, solia haber algo mas, como que aqui, solia haber algo mas, como mas quedo esto, y la río ya lo que tengo que hacer encontrar mensajero tengo que ir hacia donde está todo en llamas caray no pero eso no es este mensajeros es para nada que hiciesen esta dirección así que inevitablemente aunque no hay una manera de evitar ese enfrentamiento porque en estos juegos que tienen esos toques de rpg que tienes más de una experiencia pues no siempre es conveniente sobre todo al principio de niveles evitar enfrentamientos pero solo quiero ver ah miren hay un chest 3 de 5 al final de este capítulo tengo ganado un brutal temple strike a powerful version of temple strike is your basic attacks combo ok muy bien creo que es una habilidad mejora mis habilidades innatas en este en este juego esa canción es un arpa todo está muy bien ambientado para la época en la arpa y todo que es un escudo los opciones de escudo van a bloquear la mayoría de tus ataques tienes que romper sus escudos con un ataque de poder ok entonces que se cubra oh rayos oh rayos 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 18 17 18 Uy, ahora esta medio mata Tomala Bueno, es la misma que esta en la ejecución Supongo que tiene una nada mas El otro problema es la suya propia Espero que incluya el escudo o algo asi 220 Pues para empezar No sufres mucho para subir la experiencia Estoy buscando que hay mas enemigos Para curar La cámara La cámara es lo que a veces No ayuda mucho Y esta velocidad Aunque el segundo es correr en el juego Ah, una lapida Dos de tres No lo siento muy comodo Como que una torre se desplomo Se me hace muy lenta ¿Te imaginas pasarte todo el juego con esta velocidad? No pues Toda una eternidad A ver Bien la salud Comer No este Come, 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 come idiota Cúrate Tuve que probar una pócima De alguna bruja o algo asi parece vomitada A ver Es un pino Es un pino En fin Un mensajero Ah, si lo tenia que rescatar No? Es el jefe Yo creo Ok Algunos oponentes Pueden hacer Pueden ser especiales Y con mas ataques devastadores El simbolo de las cruzadas O los tomahawks cruzados Este Arriba del oponente Demuestra que es este Puede ser especial Pon atención Observa esos iconos Ah Trata de bloquear O esquivar a los oponentes Sus especiales Prefiero concentrar la 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 Que bueno que pusieron aquí algo de sangre Pero creo que En ese tipo de enemigos Sobretodo Los que hacen a larga distancia Pues Fíjense que no me han bajado Muchas Muchas Y Ya 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 Ok, ya me gasté un orbe De hecho ya dos Me regeneró el 100% De eso está muy bueno Cuando como me pregunto Me pregunto si cuando como Se regenera mi salud junto con los orbes En comprobar la teoría Uy, bueno Y no me dejan robar El otro está por morir Pero lo menos que tiene No me dejan comer ¿Ya se acabó la comida? Ay, ¿a poco? 450, no puedo comer O sea que no son ilimitados En las batallas, hay que tener cuidado Para racionar las provisiones Uy, I am over here Pues dentro será Toma Ah, tumbé en la puerta Y se ve que entro Y otra vez estoy afuera Ja, ja ¿Tú eres la mensajera? ¿Estás bien, mi lady? ¿Se encuentra bien mi lady? Me encuentro mucho mejor Que con los carniceros Esto no es una sorpresa El rey manda una motora En los carniceros Bueno, ahí lo dejan a entender Se ve a las dos personalidades De los protagonistas Uno caballero sugerente Y el otro más rudo No más tosco Pues ni tan brillante Armadura Pero bueno Ay, Isabel Duchess ¿Qué vamos a brincar de esto? A ver Acabamos con todo esto Y la llevamos a La que confundí con una iglesia En el castillo biblioteca Me lo puedo ver Acabé Acabé fue Creo que el primer Episodio O por lo menos El primer trámite del juego Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Fin de la transmisión Tiene una narración Entre que Eso es bueno